que son mis amigos bueno nos encontramos ahorita en el público mágico de valladolid y en medida y vamos a ver por aquí el centro los lugares que hay aquí para visitar entre ellos está aquí la iglesia y ahorita investigó cómo se llama como pueden ver es pues sí como colonial muy bonito muy tranquilo dar la vuelta para ver aquí un costado la iglesia de san valladolid y vamos a ir así como un castillo medieval chiquen pequeñuelos rona 100% medieval aquí sí hay que traer cubreboca porque hay más bandita en el centro ahorita vamos al jardín a darnos una vueltecita a ver qué nos puede hacer unas marquesitas las chidas son las de queso es mi opinión personal las tradicionales de queso porque porque me gustan aquí sencilla sí que hay como como una una guía que es es como una una fanjita entre donde tu O sea, es la calle donde traes a los carros Lo transitan ahí Y antes de que inicie la banqueta Hay una zanjita Hay una zanja Pero no sé para qué sea Entonces Y está así en toda la calle Todo a lo largo de la calle está Toda esa zanjita Y bueno, pequeños, por aquí El atractivo es ir a dar la vuelta aquí al jardín Tranquilamente con la familia Con la novia Con los amigos Y sí hay muchos pajaritos por ahí Pero es porque es el horario De la noche cuando todos los pajaritos regresan a sus nidos Y por aquí pueden caminar Tranquilamente, tomarse helado Como es una marquesita Y cotorrear ahí a las bancas Están las bancas estas Están ahí Como bancas dobles No me acerco mucho Porque en todos los arbolitos están como Pues lloviendo Un líquido por ahí Que mancha el honor Así es de que Nos mantenemos a distancia Los arbolitos Por seguridad De integridad propia Entonces Vamos a ver qué más hay por aquí Pequeños Y les informo Los taxis Los taxis aquí parecen de Iron Man Los taxis aquí parecen de Iron Man Los taxis aquí parecen de Iron Man Un saludo Los taxis aquí parecen de Iron Man Un saludo Un saludo San 20 Los taxis aquí parecen de Iron Man detero